Y el pelito travieso Pues chavales, hoy comienza la Heroes Comic Con o Heroes Comic Con Y nada, comenzamos hoy día 1 que es viernes Será bastante cortito, además Sábado y domingo tengo invitados especiales ¿Vale? Acompañantes, así que Vamos a ello Una bien mala, indepisible Sábado y domingo Sábado y domingo Sábado y domingo Segundo día, gente, a aparecer. Tengo invitados especiales. Venir, venir. Venir, amigos. Pasa. Pasa. Insisto. Venir. Insisto. Bueno, pues los dos. Luis, y a este ya lo conoceréis, que se llama Melijosa. Final, chavales. Que estuvo en el director de Walking Dead. Y comenzamos. No, no añadases el vídeo. ¿Queréis jugar, chavales? A ver, si me lo faltes. Sí, igual quiero jugar, ¿eh? I apa. Black Panther. Black Panther. ¿Te gustó la película? Sí, me gustó. Melijosa, ¿qué es eso? Bueno, esto es la espada de Jon Snow, que la heredó de quién? De Lloras. De Lloras, de Lloras, que no. Sí. No. No, del padre de Lloras. Del padre de Lloras. Pero le pertenecía a él. A mí, a mí no me... Es un garra, tío. Es un garra. Y este es de acero valirio, que es la hostia. Y esta es una espada que se la hizo Jon Aria. El día que se iba a la guardia. Impresionante, tío. Espectacular. Te enseñamos. Está mazo de guapo, tú. Yo... Bueno. Está en Nueva York en las últimas. Está guapo el periódico, tío. Lo ponen aquí, el Daily View, que es madre mía. ¿Qué es lo que te presta en ventas? Melijosa, vas a entrar. Este chaval lo revienta. Este, este, este. Vas a entrar, ¿no? Meli, Meli, ¿qué te has comprado? ¿Cuál es el fungo que te has comprado? Yo creo que está clarísimo. Ah... Bestial. Bestial, ¿eh? A ver si suena. ¡Eh! Se ha movido. Fue un huevo, tío. Está mazo de bien, tío. Míralo. La música. La que me resultó más divertida, una de las que me resultó más divertida, fue una escena en la que me resultó más divertida, fue una escena en la que Will Turner, la que Will Turner, que tenía que explicar a Jack Sparrow cómo salir de la isla. But, the monkey is played by two monkeys. There is the, a little boy monkey, who is the stunt monkey. Pero, los más divertidos son los monos, porque resulta que hay dos monos. Uno es el mono para las escenas de acción. And I bet that's a phrase you didn't think you'd hear today, stunt monkey. Y seguro que esa es una de las frases que no esperaba de soir hoy, un mono para las escenas de acción. Y el mono que actúa es un mono chica, porque el mono de las escenas de acción es un mono chico. Y el mono y el mono que actúa es un mono chico. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Este tonto se ha apuntado al torneo del Lord, aun teniendo ni idea de jugar. No, no, pero yo vengo a ganar. Y efectivamente perdió al minuto de empezar el torneo. Bueno, chavales, ¿cómo os calificáis este día? Espectacular, ha estado súper chulo. Un poco de cosas creo que es un poco abrumador, demasiadas cosas. Pues, chavales, hasta mañana. Bueno, chavales, día 3, así que vamos porque hoy vienen... Vale, tío, o sea, ¿va a caer un meteorito aquí o qué? Bueno, es ignorar ese ruido apocalíptico. Hoy van encima a unos cuantos actores, el Jaime Lorente de La Casa de Papel, entre otros más. Así que, nada, vamos a ello. Y hoy tenemos también otro invitado especial. Así que, vamos a ver qué tal. Y hoy 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 vamos a ver qué tal. Muy buenas. Y hoy vamos a ver qué tal. 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 Y hoy vamos a ver. Y hoy vamos a ver qué tal. Y hoy vamos a ver qué tal. Y hoy vamos a ver qué tal.